Ucrania atacará cualquier barco que se dirija a los puertos rusos del Mar Negro u ocupados por Rusia al considerar los blancos militares. Esto surge como respuesta a la decisión de Moscú de suspender el Acuerdo del Mar Negro, el cual permitía exportar grano desde Ucrania a países de África, Oriente Medio y Asia. Además, Rusia ha bombardeado durante tres días consecutivos la ciudad portuaria de Odessa en un intento de imponer un bloqueo naval para que Ucrania no pueda seguir exportando grano. A partir de las 0 horas del 21 de julio de 2023, todos los buques que navegan aguas del Mar Negro en dirección de los puertos marítimos de Rusia y puertos ucranianos ubicados en territorio temporalmente ocupado por Rusia podrán ser considerados por Ucrania como transporte de mercancías militares con todos los riesgos asociados, señaló el gobierno ucraniano en un comunicado. El anuncio de Ucrania replica lo realizado por Rusia, quien declaró el 19 de julio que todos los buques que naveguen en aguas del Mar Negro con destino a puertos ucranianos serán considerados buques potencialmente portadores de carga militar. El Ministerio de Defensa ucraniano también ha prohibido la navegación en el noreste del Mar Negro y en el estrecho de Kerch, en las costas de la península de Crimea, un territorio ucraniano anexado por Rusia en 2014. El Kremlin ha convertido el Mar Negro en una zona de peligro, sobre todo para los barcos rusos, declaró el Ministerio de Defensa ucraniano. La suerte que corrió el Moskva demuestra que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen los medios necesarios para repeler la agresión rusa en el mar, señala el comunicado de Kiev en referencia al buque insignia de la flota militar rusa hundido por Ucrania en el Mar Negro en abril de 2022. En marzo de 2022, Ucrania también hundió un barco de desembarco y dañó otro en el puerto de Berbyansk. Además, los cohetes ucranianos han alcanzado la principal línea de suministro de Rusia a Crimea en el puente del estrecho de Kerch. El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitry Kuleva, pidió este 20 de julio a los ministros de Exteriores de la Unión Europea que amplíen urgentemente todas las formas disponibles para la exportación de grano ucraniano y que no impongan restricciones. Pero ¿por qué es importante este acuerdo y qué afectaciones tiene su suspensión? El acuerdo del Mar Negro permitía mantener el flujo de alimentos desde Ucrania. Nación, que es una de las mayores exportadoras de grano del mundo, hacia más de 40 países en tres continentes, Rusia asegura que las sanciones occidentales han perjudicado sus exportaciones de alimentos y fertilizantes y lleva meses quejándose de que no respetan sus intereses en el pacto, por lo que el 17 de julio anunció su suspensión y la retirada de las garantías para la seguridad de la navegación en el noreste del Mar Negro. También dijo que regresaría al programa cuando se cumplieran sus demandas. Para entender su importancia, hay que explicar el contexto. Cuando Rusia invadió a Ucrania en febrero de 2022, su ejército bloqueó los puertos ucranianos en el Mar Negro. Esto ocasionó que cerca de 20 millones de toneladas de grano quedaran atrapadas en el Mar Negro y trajo como consecuencia que los precios de los alimentos se dispararan en todo el mundo. El bloqueo ruso también aumentó el riesgo de escasez de alimentos en varios países de África y Medio Oriente, que dependen en gran medida de las importaciones de cereales ucranianos. Tras estos hechos, en julio de 2022, Turquía y la ONU negociaron este acuerdo, que garantizaba la seguridad y el paso de buques de carga en un corredor del Mar Negro hacia y desde tres puertos ucranianos. Cuando se firmó el acuerdo y se reanudaron los envíos de granos, los precios mundiales de los alimentos cayeron en un 20%. Este pacto fue aplaudido y reconocido como una gran victoria diplomática que ayudó a aliviar la crisis de precios de alimentos desatada por la invasión rusa. Sin embargo, tras el anuncio de Rusia este 17 de julio de 2023, los precios del trigo subieron en más de 3%. Pero ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de las posturas de Rusia y Ucrania ante la suspensión del Acuerdo del Mar Negro? Te leemos. Gracias. 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 Gracias.